Gobierno del Estado no ha presentado solicitud para prorrogar el refinanciamiento de la deuda pública. Rinden protesta a los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Basta de ataques mediáticos. Si el gobierno tiene pruebas de responsabilidad, que actúe, señala Víctor Baez Ceja. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias. En este martes 2 de julio del año 2013, hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Hoy el secretario de Salud clausuró el curso denominado Sigamos Aprendiendo en el Hospital, donde se encuentran los niños con cáncer. El secretario de Salud Rafael Díaz clausuró hoy en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos el ciclo escolar 2012-2013 del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital y que atiende a más de 2.170 niños del Estado, en su mayoría niños con cáncer. El secretario dijo que este es un trabajo importante donde confluyen la Secretaría de Educación, el INEA, instituciones de asistencia privada y por supuesto el sector salud. Es un programa federal con reconocimiento a nivel nacional en el cual intervienen las dos principales instituciones que son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y también el Instituto Nacional de Educación para Adultos y el PROMA El gobernador Jesús Reina García sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y Crédito Público Federal Luis Videgaray, con quien abordó los temas financieros de la entidad y las acciones que en materia se llevan a cabo en el marco de la estrategia integral que gobiernos estatal y federal emprenden en Michoacán. El mandatario michoacano dio a conocer a Luis Videgaray las estrategias que como parte del saneamiento de las finanzas estatales realiza la administración que preside, incluidos los avances en la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública estatal. Humberto Moreno Botello, funcionario de la Administración Municipal, renunció al cargo Por motivos de salud, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Humberto Moreno Botello, renunció al cargo que hasta este martes ocupaba dentro de la Administración Municipal. El presidente de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, lamentó la salida del funcionario, ya que, aseguró, Moreno Botello ha realizado un trabajo importante para el avance en el desarrollo del municipio. El jefe de la comuna moreliana, Wilfrido Lázaro Medina, habrá de realizar este día cambios en el Gabinete Municipal. Y este mismo martes, los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos rindieron protesta ante el Pleno de la 72ª Legislatura. Este martes, en sesión ordinaria del Congreso Estatal, rindieron protesta los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alma Rosa Baena Villalobos, Miriam Heredia Acertuche, Bernardo María León Olea y Alejandro González Cusi. Entre las atribuciones que tendrá el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destaca el promover políticas en materia de equidad de género, así como conocer y aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión para su presentación al titular del Poder Ejecutivo del Estado, entre otras. Informe Legislativo En Michoacán, el desempleo creció 44% en el último año. En solo tres meses, se perdieron 7 mil trabajos. Hola, soy Salvador Vega. Estoy exigiendo que el gobierno invierta ya en la infraestructura que genere el empleo que tanta falta nos hace. Me gusta ser claro. Sé lo que pasa. Tenemos solución. Soy Salvador Vega y estoy para servirte. El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Michoacán desconoce el por qué el gobierno del Estado no ha solicitado una prórroga para el refinanciamiento de la deuda pública. Aquí tenemos los detalles. Alfonso Martínez Alcázar informó hoy a los distintos medios de comunicación que hasta el momento el gobierno del Estado no ha enviado una solicitud de prórroga para reformar el decreto que autoriza al gobierno de Michoacán refinanciar y contratar deuda pública, toda vez que el plazo venció y aún quedan por refinanciar ante instituciones bancarias unos 11 mil millones de pesos. Cuando estábamos organizando el tema de la reestructura, refinanciamiento y contrato de deuda, se nos decía que para poder contratar deuda y refinanciar era necesario reestructurar los créditos, es decir, todos aquellos que tenían alguna cláusula con algún incumplimiento la tenían que arreglar porque si no los bancos no les prestarían o les prestarían muy caro y ahora nos dicen que tuvo que ser al revés, que primero tuvieron que refinanciar y contratar deuda para después poder pasar a la reestructuración. Ahí vemos dos mensajes distintos y pues no no se pidió prórroga, no sé si sea porque se les pasó o porque ya no piensen reestructurar, lo cual pues tendría que tener un cálculo financiero. También en el Congreso del Estado hoy se dio lectura a un documento donde el alcalde de Tepalcatepec Guillermo Valencia Reyes se ausenta sin permiso. El Pleno de la 72ª Legislatura del Honorable Congreso de Michoacán dio lectura al documento remitido por el secretario del Ayuntamiento de Tepalcatepec, José Axel Buenrostro Flores, mediante la cual notifica la ausencia sin el previo permiso del edil municipal Guillermo Valencia Reyes. El documento fue turnado a la Comisión de Gobernación. El diputado local panista Sergio Benítez señala que en materia de candidaturas independientes esta reforma registra ya un 80% de avance. El diputado panista Sergio Benítez Suárez indicó hoy en rueda de prensa que el tema de las candidaturas independientes registra un avance del 80%. Es un asunto de suma importancia para Michoacán, dado que en el año 2015 la entidad enfrentará un nuevo proceso electoral. Dijo el legislador. Apuntó que seguramente la próxima semana se presentará la reforma al Pleno. Será una reforma importante esta oportunidad que se abre a la ciudadanía en general en participar en cuanto a candidatos sin la necesidad de estar respaldados por un partido político. Y bueno, dentro de los aspectos que consideramos importantes o que se deben de definir en esta reforma es primeramente los cargos de elección a los cuales pueden tener acceso los candidatos independientes. En este sentido estamos hablando que la propuesta va encaminada a que pudieran tener acceso a los cargos de alcaldes, diputados de mayoría, diputados locales de mayoría y la propia gubernatura. También le informo, en el PRD hubo rueda de prensa este día y el líder de este instituto político, Víctor Baez Ceja, señala que basta de ataques mediáticos y si el gobierno tiene pruebas contra funcionarios de la pasada administración, se debe actuar ya. El líder del PRD en Michoacán, Víctor Baez Ceja, indicó hoy en rueda de prensa que el gobierno del estado debe actuar si tiene pruebas en contra de quienes presuntamente hayan cometido ilícitos o irregularidades en el uso de los recursos públicos en la pasada administración. El dirigente del Sol Azteca dijo que ya basta del golpeteo mediático usando el tema. Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor, Complejo Deportivo Bicentenario, Morelia, Suma de Voluntades. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.